SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA Si las comparas con una deportiva pura y dura, es más económica, inclusive la F3 de la propia MV. Si te conformas con una moto cualquiera para divertirte, efectivamente sale algo cara, pero si quieres una moto refinada con toda la calidad de MV, entonces te puede convencer. SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA SINCELLA ALEGRÍA